Como cada miércoles con nosotros, nuestro doctor personal, el doctor Moisés Isa, con nosotros, doctor, hello and welcome. Los CDC están alertando sobre un aumento de casos de sífilis en recién nacidos en Estados Unidos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿preocupado por esto? Sí, muy malas noticias. El incidente de sífilis en los Estados Unidos en sí, bueno, en toda Latinoamérica también, ha incrementado bastante. Estamos viendo mucho, mucho, mucho más de lo que estábamos viendo hace 15, 20 años. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Que la gente no está usando protección? El problema es que cuando sale la cura de SIDA, que hemos hablado antes, ¿verdad? No estamos hablando mucho de usar condones o protección o decir no. Este movimiento como que la gente se pensaron como que, oh, ya el SIDA, no es una sentencia a muerte, se puede vivir con el virus. Y yo creo que, corríeme si estoy equivocado, pero mucha gente irresponsablemente entonces dejaron de usar condones o ver la importancia de usarlo. Y entonces perdimos la perspectiva de esa, ¿verdad? Las personas que están afuera, si hablan de protección o hablan de esto, te dicen, no, si ya hay cura para todo esto. Entonces, pero hay enfermedades como el sífilis, que es muy peligrosa, que se te puede esconder en el sistema neurológico y vas a tener problemas en muchas etapas de tu vida. Incluso problemas que nosotros creemos que son en la espina cordal, ¿verdad? Caminando, dolores de cabeza, problemas de ojo. Y hay muchas, muchas, muchas enfermedades que están, que tienen un link directo con el sífilis. Oye, estamos hablando que el año pasado se reportaron en Estados Unidos 3,700 casos de sífilis. ¿Cómo se sabe cuándo y cómo te infectas con sífilis? Bueno, una de las cosas que tiene es que, primera cosa, en las partes genitales te va a doler, vas a tener un poquito de dolor, un poquito de discomfort, ¿verdad? Tanto los hombres como las mujeres. Sí, en los dos. Puedes tener problemas de ojo, problemas visuales, ¿verdad? Y dolores de cabeza. Entonces, hay un examen que se llama el RPR, que se hace en la oficina, y ese RPR te saca un número que te dice si tiene o no tiene sífilis. Hemos visto que aquí en Broward County, un, ha subido estos casos. Incluso estos números los tenemos que reportar al Departamento de Salud inmediatamente. Porque este paciente, si no regresa a tu oficina, el Departamento de Salud lo tiene que buscar. ¿Y qué pasa? Si el paciente, el Departamento de Salud le dice que va a necesitar tratamiento, que es muy importante, porque puedes tener problemas de corazón. Después, como te dije, problemas neurológicos, y más que todo, los problemas neurológicos, los problemas de ojo, los problemas de cabeza y hasta derrame cerebral. Por ejemplo, si una mamá, una mujer embarazada, tiene sífilis, ¿cuál es el porcentaje, la posibilidad de que su hijo tenga sífilis? Casi 100%. Que se lo pasa a esa criatura, sí. Y cuando tú dices que el CDC te va a mandar a buscar, ¿te llegan ahí como el SWAT team a la casa, tocándote la puerta? No, no es el CDC que te llegue a buscar, sino es el Departamento de Salud. Y cuando, digamos, cuando nosotros mandamos un laboratorio, digamos aquí en Broward o en DATE, para las personas que están en otros lugares, donde está Fort Lauderdale, nosotros mandamos este laboratorio y ese laboratorio se tiene que reportar al Departamento de Salud de Broward County. Y el condado te tiene que buscar o te manda una carta o te llama o te mandan algún recordatorio para decirte que tienes esta enfermedad. En el caso de Haro, doctor, él pregunta, porque Haro vive en Broward County y el Departamento de Salud, tengo entendido, que ha hecho varias visitas recientemente a casa de Haro. ¡Al jacuzzi! Estás preguntando específicamente del jacuzzi, o jacuzzi que le dicen también, famoso de Haro. ¿Se puede, te puedes enfermar el sífilis si nos tiramos en una piscina? No. Preguntando por un oyente que está... Amigo. No, la piscina tiene cloro, vejate de eso. El cloro mata todo eso, ¿no? Es cloro. Sí, gracias a Dios. El sífilis más que todo es una enfermedad sexual. Pero sabes, pero el sífilis es enfermedad sexual, pero sí es curable. Es curable, y es curable con algo súper simple. Eso es lo importante y lo que recomienda que todo el mundo se haga un chequeo, igual que nos hacemos pruebas de VIH todos los años, igual hacerte pruebas de sífilis. Una recomendación que le digo a todas las personas que están activas, vayan a su médico y pidan un STI panel. STI. Sexually Transmitted. Sexually Transmitted Infections. Ok. Ya no es disease, es infecciones. Adelasing, infección, en vez de disease. Entonces, por eso que también eso causa un poquito de... Pero pides un STI y ese STI te chequea todas estas enfermedades. Y lo puedes encontrar a tiempo. Claro. Muy bien. El uso del teléfono celular, según un nuevo informe, está afectando la producción del semen. ¿Esto te preocupa, doctor? O sea, que el teléfono celular no está matando el semen. Lo que te hace es, cuando estamos analizando el semen en los pacientes, hay una cosa que se hace, que se llama, de cuánto, digamos, de punto A a punto B, cuánto llega ese semen. Si el semen va muy despacio, ¿verdad? Hay otros problemas y creemos que esos problemas vienen del teléfono celular. No es que están produciendo menos, es que están slowing down, o sea, como que han reducido la velocidad. Ah, es que están dándose selfies en los semen. Pero lo que tú haces... A selfie. Hay una diferencia... Siemen selfie. Hay una diferencia en ponerte... Porque mucha gente dice que por la cosa del 5G y todas esas cosas, de tener el teléfono en el bolsillo de adelante o el bolsillo de atrás, o eso no importa. Eso no importa. Acuérdate que estos son radio waves. Y estos radio waves te afectan en todo. Entonces, no podemos decir que esto te está, incluso te está disminuyendo la producción, lo que sí te está afectando el semen y cómo está saliendo el semen. Yo recuerdo, ya, yo recuerdo hace mucho tiempo, como varios años, antes de la pandemia, que salió un estudio que decía que la gente que usaba el laptop en la C, que eso te afectaba, pero luego, como tú dices, luego salían y dijeron, no, o sea, no... O sea, puede que te afecte, pero no necesariamente tiene que ver con que la... Puede ser el calor también, cerca de los genitales. Sí, mucho calor ahí puede causar problemas, doctor. Claro que sí, el calor, sí. Bueno, refresquense y usen boxers, tú sabes, échense fresco. Pónganse un abanico abajo también para bajar la temperatura. Oye, mi doctor, esta mañana hemos estado hablando de las canas. Hay algo, y esto lo hemos hablado contigo antes, pero ¿hay algún alimento que podemos tomar que puede ayudar a no producir tantas canas para aquellos que están preocupados por las canas? Entonces, no hay nada que podemos... Gracias a Dios que yo no tengo canas, ¿verdad? Miss Clayton. Tú no te pintas, doctor. No tienes, ¿verdad, doctor? La verdad es que no tengo. Óigame, ¿cómo ya te...? Fíjate que no me respondió. ¿Cómo ya te...? Fíjate que el doctor no me respondió. En Puerto Rico decimos, te picho. Sí. Pero el DJ dijo algo muy... Que dijo que él habló con su abuelo, su abuela, de todas las partes. Y alguien dijo que no, que tiene que ver algo con el papá. No, tiene que ver en ambos lados. El ADN de ambos lados, no solo de una persona, de tu padre y tu madre. Entonces, tu padre, el lado materno o paterno también tiene que ver si los abuelos son calvos. Sí, los abuelos son calvos, sí. Entonces, pero si un abuelo es calvo, no es necesariamente de tu mamá que vas a tener ese problema. Son los dos lados. Y una pregunta, un debate que tuvimos esta mañana temprano. Doctor, lo que tú comes hoy, ¿cuándo está supuesto tu cuerpo soltarlo? ¿Más tarde hoy mismo o eso sale mañana? De 24 a 36 horas después. ¿24 a 36 horas? Sí. Se mantiene esa comida en tu cuerpo. Hagan un experimento hoy. A ver, vayan a comer maíz. ¡Ay, todos dijimos! Oye, yo se lo dije a comer maíz. Se lo dijo a comer maíz. Y después chequen. Yo se lo dije y ustedes no me quise en caso. Esa es una prueba casera. Ahora, después que comes, 19 minutos después que comes, te puede dar ganas de ir al baño. Al baño. Pero eso es que estás expulsando. Lo de ayer. Lo de ayer o lo que no hiciste. Qué interesante. Eso fue lo que yo confundí. Ahora, para las personas que están en un fasting, ¿verdad? Como un intermittent fasting, un 24-hour fasting. Después que se inyectan, perdón, después que comen y comen algo grasoso. Puede provocar. Puede provocar ganas de ir al baño. Y eso es igual cuando nos tomamos un café, por ejemplo, temprano en la mañana. Ah, oh yeah. Que te ayuda a arrancar, vamos a decir, los motores. Pero no vas a ensuciar lo que acabas de comer. Bueno, 24-36 horas. Así que vamos a ordenar maíz. Exacto. Bueno, ya comimos maíz esta mañana. Una jarepa de lo más rico. Gracias a Jaro, que nos invitó a una jarepa. So, literally, Extreme, you're full of it. No, no. What I said has some truth. Extreme tiene, sí. What I said has some truth. O sea, después que tú comes, yo dije de 3 a 4 horas. Él dice de 19 minutos, te da ganas de ir al baño. No, despiertas tu sistema. Exacto. Lo que no necesariamente es lo que te acabas de comer cuando vas al baño. Right, exactamente. Él es el Dr. Moisés Issa. Lo puedes seguir en Instagram, DR Moisés Issa. Muchas gracias, doctor. Gracias. Si quieres salvar tu matrimonio, dale click a este video. Gracias. 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 Gracias.